En este tercer sello, ya los cristianos no morían en persecuciones, es cierto que no morían en persecuciones, pero entonces, ahora ocurrió algo, Constantino fue muy astuto, tratando de unificar el imperio romano, levantó ese edicto de no persecución contra los cristianos, y entonces hizo algo, la iglesia se hizo imperial. ¿Se da cuenta ahora? Que durante ese periodo, la iglesia se hizo imperial, entonces el imperio que no era cristiano, sino pagano, ese paganismo se comenzó a meter poquito a poco dentro de qué? De la iglesia. Por eso es que hoy día, dentro de las prácticas de las iglesias, de muchas iglesias, hay muchas cosas que no son bíblicas, sino que son de origen pagano, y que no están también en la Biblia, entraron doctrinas que no están en la Biblia. Durante este periodo, caballo negro aquí, es importante eso, aquí entraron doctrinas, enseñanzas que no están en la Biblia. Por ejemplo, una de ellas, una enseñanza de ellas que no están en la Biblia, ¿saben qué una de ellas? Es el domingo. El domingo como día de reposo. Eso no está en la Biblia. Pero la gente, usted comienza a hablar con la gente, y la gente dice, no, el domingo es bíblico, el domingo está en la Biblia, ese es el día de reposo. No, cuando usted viene y agarra la Biblia, y comienza a estudiar este tópico, este tema acerca del descanso, y comienza a mirar los textos, las citas bíblicas, que te hablan del primer día de la semana, que es el día de domingo, te vas a dar cuenta que no hay por ningún lugar algo que dé señal o inicio o indique o esté promoviendo en lo más mínimo un día de descanso dominical. Eso no está en la Biblia. Es decir, que el día de domingo como día de reposo no aparece en la Biblia. Pero eso surgió ahí, en el tercer sello, para el imperio romano. Constantino metió esa ley para el imperio de que no se trabajara en el día de domingo. ¿Se da cuenta? Y entonces, la gente cree que el domingo es un día de reposo, ¿no? Después que el imperio romano dejó de existir como imperio, un poder que se acomodó en Roma, un poder político y cristiano, acomodó ese día domingo para el mundo cristiano. Y por eso hoy el mundo está con el domingo, que el domingo es el día de reposo, que este y que el otro. No, el domingo no es el día de reposo de acuerdo a la palabra inspirada. El único día que Dios tiene en su palabra como día inspirado de reposo es el sábado. No hay más. Ya no hay más. Comprenda ahora, no hay más. Es el único día bíblico. Solamente hay, acerca del primer día de la semana, ¿Ven? Así que usted puede descubrir que se está refiriendo el primer día de la semana, unas diez citas bíblicas. ¿Ya? Y ninguna de ellas te habla de que el domingo es un día de reposo. ¿Ya? Y usted no se imagina cómo la gente está diciendo, no, en la Biblia está. En la Biblia dice, no, es que Jesús, ¿verdad? Que los apóstoles, que la resurrección de Cristo, inventaron mil cosas para tratar de hacerle ver a la gente que el domingo es un día de reposo. De hecho, hay muchas versiones de la Biblia que hoy están, están forzando el texto, forzando la cita bíblica, para hacerle ver a la gente que el domingo es un día de reposo. ¿Ya? Como por ejemplo, Apocalipsis 1, 10. Apocalipsis 1, 10, en algunas versiones dice que yo estaba en el Espíritu en el día domingo. Así no. Así no está en el original. En ninguna parte, en el original de la Biblia, como está, no. ¿Ya? Bien. Dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es diferente. ¿Ya? Y el día del Señor, de acuerdo a la Biblia, es el día sábado. No domingo. ¿Ya? Entonces hay muchas citas así que la están forzando, para hacerle ver a la gente que sí. ¿Ya? Yo quisiera tener tiempo como para explicar cada una de las citas bíblicas. ¿Ve? De la cual estoy hablando. ¿Ya? Que muestran que el domingo no es un día de descanso. ¿Ve? Más el día sábado sí. ¿Saben por qué el caballo es negro? Porque entraron esas doctrinas erradas. Y no solamente eso, sino porque la iglesia se hizo imperial. Es decir, la iglesia se unió al imperio. Y el paganismo comenzó a entrar dentro de la iglesia. Yo nunca estaba de acuerdo que la iglesia se una al Estado. ¿Comprende ahora? No. La iglesia siempre debe estar separada del Estado. Por eso, Jesús dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ya? ¿Ve? Exactamente. Cumplan con lo que es del César. ¿Ve? Y cumplan con lo que es de Dios. Separado. ¿Ve? Separado. No una iglesia unida al Estado. Usted nota, de los países de donde venimos, generalmente, la iglesia está unida al Estado. Pero en esta nación, la iglesia no está unida al Estado. Aquí, la iglesia está separada del Estado. Y así debe ser. De acuerdo al plan de Dios. Por eso es que usted llega a este país y en este país no hay una iglesia que es la iglesia del Estado, de la nación. Usted viene de Sudamérica y usted viene de una iglesia que es la iglesia del Estado. Usted viene de Centroamérica y viene de una iglesia, la iglesia del Estado. Usted llegó a Estados Unidos y le pregunta, ¿y cuál es la iglesia de los estadounidenses? Y aquí no hay. Aquí es libertad. ¿Se da cuenta? Está separado la iglesia del Estado. Y así es como debe ser. Ya. Entonces, todo eso está... Es el por qué. Hay que entender por qué el caballo negro. Quizá yo pueda hablar un poquito más de esto. En un momentito. Porque es tan amplio. Es tanto lo que hay que hablar. Es tanta la información. Es tan nutritivo las cosas que hay allí. En todos estos sellos. Ya que nos faltaría más tiempo. ¿Verdad? Como para profundizar un poco más en el asunto. Pero mira el otro sello. El cuarto sello. Mira. Verso 7 de Apocalipsis. Cuando abrió el cuarto sello, oí al cuarto qué. Ser viviente que decía, ven y qué. Y miré. Y aquí un caballo con. Verso 7. Amarillo. Amarillo. Muy bien. Amarillo. Nótese ahora. Amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. ¿Y el AD qué? Le seguía. Nótese. Y el AD le seguía. Y le esperaba porque estaba sobre la cuarta parte de la tierra para matar con mortonada, con hambre, con... ¿Qué más? Teste. Ok. ¿Y con qué más? Con las tierras y la tierra. Muy bien. Ahí está. Entonces, ese cuarto sello iría desde el año 538 hasta el año 1517. Esa sería la fecha. ¿Qué pasó durante ese periodo? Durante ese periodo ocurrieron muchas cosas. Muchas cosas. Mucho. Recuerden que en el sello anterior la iglesia allí no fue perseguida porque Constantino decretó ya no más persecución para el imperio. Así que no hubo persecución. Pero, ¿qué pasó ahora con el cuarto sello? No tardó bajo el cuarto sello de nuevamente ser perseguida la iglesia. Por eso el caballo es amarillo. Porque el amarillo es un símbolo de muerte aquí en mi profecía. ¿Ya se da cuenta? El amarillo es como un símbolo de muerte. Por eso es que usted coloca una lona o coge una lámina de acero y ahora que está todo el pasto, todo el chacate, toda la grama verdecita, usted puso la lona allí por una semana y el sol dándole. Al final de la semana usted levanta esa lona o levanta esa lámina y allí debajo, ¿cómo está eso? Un amarillo. Un amarillo pálido de muerte. Ese es el color del caballo. Amarillo pálido. ¿Comprende ahora? De muerte. Por eso dice ahí que el caballo lleva por nombre ¿qué? Es amarillo, pero el que muestra el caballo lleva por nombre ¿cómo? Muerte. Muerte. Es decir, ahora hay que ver que usted comprenda. Durante ese periodo del cuarto sello, los cristianos murieron por cantidad. Murieron. Murieron. Miren, déjenme decirles, millones, millones de cristianos murieron bajo ese cuarto sello. Mira, ahí está. Por eso lleva por nombre muerte y el ave era lo que le ¿qué? Lo que le seguía. Es decir, que el ave, ¿sabe qué es el ave? El ave es un hueco. ¿Ya? Donde se deposita ¿a quién? Al muerto. Ya. Entonces, durante ese periodo, los cristianos morían y lo enterraban. Morían y enterraban. Morían y lo enterraban. Eso es lo que está diciendo el cuarto sello. Es decir, ser cristiano en ese cuarto sello, ¿significaba morir? Ustedes se están imaginando cuánto tuvieron que pagar a esa gente, el precio, por ser cristiano. ¿Y usted ve cómo estamos tranquilos nosotros aquí? Yo creo que por estar tan tranquilos es que estamos medio dormidos. Esa gente, esa gente no. Mire, usted viene, mire, tenemos el privilegio de cantar en voz alta. Usted sabe que en los primeros siglos ahí la gente cantaba así como los patos. ¿Sabe cómo andan los plazos en los patos? A suavecita. ¿Y sabe dónde lo hacían? En Catacumba. ¿Usted comprende cómo adoraba a esa gente en Catacumba? Busque la historia. Ahora mire, nosotros, en libertad. Y ahí todo ya pagado. ¿Comprende, abuelo? Todo ya pagado. Por eso es que las cosas están como están. ¿Ven? ¿Qué cosa, no? O sea, mirando aquella época con las muestras. ¿Ven? Yo creo que si hubiesen persecuciones, si le les...